¡Suscríbete al canal! Estas sí se ven que vienen como diferentes cosas, creo que no todas son esferas, pero bueno, sí son cosas como puras navideñas, así que vamos a abrirlo y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Ok, y la primera que viene son unos pinitos, viene este, son todos apachurrados. Y este año sí quiero poner mi villa navideña, porque el año pasado no alcancé a ponerla, no tenía medio tiempo, pero ahora sí quiero ponerla, entonces bueno, van a servirme para eso. Aunque bueno, están algo apachurrados, pero igual voy a ver si los puedo, ahora sí que, reacomodar, o les pongo adornitos y así para hacerlos ver mejor, porque vean, vienen varios. Vienen estos. O sea, sí, vienen varios pinitos. Ahí está, creo que es el de la parte de acá de este, y luego viene este. O sea, sí, vienen varios pinitos. No sé si los voy a poder salvar, porque sí vienen muy apachurrados, con excepción a este. Pero bueno, sí, no puedo, bueno, ni modo. Y viene este, que es un... Es como para colgar en el árbol, una esfera. Vean, es una estrella, trae una campanita. Está bonita, está como muy... Como muy rústica. The country. Viene este, que es un caramelo, también para el árbol. Viene este. Ay, este qué bonito. Es un... Una esfera, pero es como de cerámica. Y vean, trae unos pajaritos por los dos lados. So pretty. Viene este. Ay, es una esfera también. Pensé que era un hilo que traía ahí, pero no es una esfera. A ver, ¿prende o no? No, creo que no prende. Pensé que era de... Es como de pila, pero no, no prende. Supongo que este hacía... Cambiaba de color o algo, porque... He visto así cosas así, y son de luz, pero creo que este no. Pero bueno, igual está bonito. Igual lo puedo colgar en mi árbol. Está lindo. Y viene también... Ese es un hombre de nieve. Ahí se está atorado. Viene un santo claus también. E igual no prende. Ese es un santa. Viene una esfera. Dice... Dice... Ah, este abre, vean. Es una esferita. Viene este pajarito. Ese dice... Ese está muy bonito. Vean, es un pajarito. Dice siempre recordado. Y bueno, es así. Trae un... Un corazoncito acá. Viene otro de estos. E igual tampoco prende. No es así tan pila, pero vean. Ese es un pingüino. Vean este. Es una sirena. Este está súper bonito. Este me encantó. Y viene este que es un angelito. Ah, este creo que era como un... De esos como un globito. Y pero vean, está cabrado. Ah, qué triste. Bueno, ni modo. Viene este. Que es una esfera. De este en otro video. Ah, no sé si ya lo habrán visto. Pero me había salido uno parecido. De hecho, creo que le faltaba el osito de aquí. Pero vean, este sí viene completo. Vienen estos que vienen siendo unos icicles. Está todavía sellado el paquete. Vienen estos que vienen siendo un stocking. Y otro más. Vean este. Viene siendo la Elf and the Shelf. Niña, yo creo. Estoy que segura que tengo el niño. Entonces, bueno, qué padre que ahora ya me salió la niña. Ay, qué padrísimo. Y venía entre esto. No lo había visto. Qué padre. Ok. Y viene este que es otra esfera. Entonces, vienen dos de estos. Y por último viene este que dice Believe in the Spirit. Ah, es un... Dice Believe. Es una campanita. Y pues eso ya fue lo último. Venía por $3.99. Esta bolsita, sinceramente no me gustó tanto lo que venía. Me gustaron estos. Les digo, estos sí están muy bonitos. Me gustó la esfera. Ay, es que sí me gustaron algunas cosas. Me gustó este. Me encantó la sirena. Y obviamente que me encantó este. Pero sí venían cosas que pues como que no voy a usar mucho. Como estos, pues no funcionan los... O sea, para adorno están lindos. Los puedo a lo mejor usar para adorno. Pero no prenden. Me hubiera gustado que prendieran. Esos están completamente destruidos. Creo que nada más uno voy a poder salvar de esos. Este no sé qué voy a hacer con él. A lo mejor le puedo poner dulces adentro para regalárselo a alguien. No sé. Tengo que decidir. Pero sí, este pues estaba quebrado. Este sí está lindo. Pero es de cerámica y no lo puedo usar porque luego mis perros no lo pueden quebrar. Pero está lindo. Eso sí, está lindo. Sí, yo creo que de todo mi favorito es definitivamente esta que me encantó. Y me encantó la sirena. Esta está súper bonita. ¿Qué piensan? Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.